Pero ahora le toca el turno a las chicas Muchos les aclaro No porque toquemos esta canción Somos una banda de maricones No señor Estamos haciendo un homenaje A todas las chicas, a todas las mujeres Que les encanta el rock duro ¿Quién dijo sexo débil? Chicas, bienvenidas al Fuego Los hombres quieren pelear La nación les quiere pelear Los animales quieren pelear El mundo quiere pelear Los hombres quieren pelear Los animales quieren pelear El mundo quiere pelear Pero las chicas quieren rociar Quieren rociar Quieren rociar Las chicas quieren rociar Las chicas pueden rociar Las chicas van a rociar Para rociar, para rociar Las chicas quieren rociar Las chicas pueden rociar Las chicas van a rociar Para rociar, para rociar Los sueños pueden llorar Los padres pueden gritar La rociar, para rociar La rociar puede explotar Las chicas van a rociar Las calles quieren reventar Al mundo va a disparar Ya nadie quiere pensar Que el mundo se va a acabar Los hombres quieren follar Quieren follar Quieren follar Las chicas quieren rociar Las chicas pueden rociar Las chicas van a rociar Para rociar, para rociar Las chicas van a rociar Van a rociar, para rociar Van a rociar Y duro Ellas no quieren pelear Ellas no quieren pelear Ellas no quieren pelear Ellas no quieren pelear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!